Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Telezócalo Nocturno. Aquí les presentamos las noticias de mañana antes de dormir. Mucha atención, se acerca el fin de año y con él la peor parte de la pandemia de COVID-19 para Coahuila. Un estudio de la Universidad de Washington colocó hoy al Estado entre las entidades de México con mayor riesgo de rebrotes masivos de coronavirus, pronosticando hasta 3,618 muertes ocasionadas por la enfermedad para el próximo 1 de enero. Esto obligaría a las autoridades a reimponer medidas de confinamiento y de restricción de movilidad ciudadana. Le tendremos aquí los detalles. Sin freno la oleada de agresiones sexuales contra menores en Saltillo. Sujetos a bordo de una camioneta secuestran, someten y violan a una niña de 12 añitos en la colonia guayulera para después abandonarla a su suerte. Por otro lado, la Procuraduría para los Niños, las niñas y la familia, la PRONIF, capturó a Juan Pablo N. Ha acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 14 años en la colonia Balcones de Morelos, al oriente de la capital. Agobiado por la falta de empleo debido a su negro historial criminal, Juan Eduardo Ramírez Juárez, de 34, quien purgó una condena de varios años en un penal de Nuevo León por el delito de secuestro, decidió suicidarse en su casa de la colonia Misión Cerritos, al oriente de Saltillo, tras una discusión de pareja por la falta de dinero. Prohibido tanto el amor como las fiestas en la Universidad Autónoma de Coahuila. El nuevo reglamento de ética y conducta de la máxima casa de estudios prohíbe todo tipo de relaciones afectivas y de pareja entre estudiantes y profesores, además de que se prohíbe tajantemente que los docentes asistan, organicen o promuevan reuniones y fiestas en las que podría vulnerarse la vida privada de los estudiantes. Se va a pique la zona de tolerancia de Saltillo con todo y reapertura limitada. Pese a permitírseles operar como supuestos restaurantes, propietarios de bares de la ciudad sanitaria optan por mantener cerrados sus negocios, pues dicen el negocio está en las caricias, no en la comida. Feminicida y suicida de Acuña desató una cacería de su víctima por medio México. José Luis, quien mató a su pareja Ana María, tras propinarle más de 40 puñaladas para después quitarse la vida en su casa de la colonia Altos de Santa Teresa, persiguió a la mujer desde Toluca, Estado de México, de donde la víctima escapó justamente de la violencia que sufría a manos del hombre. Francisco Liñán tendrá los pormenores del escalofriante crimen. En temas internacionales, la era de los autos eléctricos amenaza a la industria automotriz del mundo y de la región sureste de Coahuila. Esto luego de que hoy el gobierno de California, considerado el mercado de automóviles más grande de Estados Unidos, anunciara la prohibición de la venta de autos nuevos a gasolina a partir del 2035, mercado que será destinado a vehículos eléctricos, cuya producción se concentra en la Unión Americana. Edgar Javier Suazo atendrá esta noche la información más completa de México y el mundo en su reporte global. En Arteaga, un automovilista arrolló y mató a un ejemplar adulto de oso negro, especie considerada bajo amenaza y cuyos avistamientos se han vuelto cada vez más comunes en zonas urbanas de la sierra del municipio. Las autoridades ya investigan si el especimen contaba con osesnos, pues se trataba de una osa en estado salvaje. A los estados no se les debe nada. Si quieren dinero, deben ahorrar, aseguró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre el posicionamiento de la alianza federalista sobre la reducción del presupuesto a los estados que conforman la Unión. En Coahuila, no malgastamos el dinero, le responde de inmediato el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y reitera la necesidad de apoyos federales. Sin decir, Aguavá despiden al menos 20 maestros de inglés tras la cancelación del programa federal de idiomas ante la falta de recursos y la suspensión de actividades escolares. Los docentes se manifestaron y exigieron una respuesta ante la Secretaría de Educación. La información más completa aquí más adelante. Telezoca en Nocturno ya está al aire. Comenzamos. Muy buenas noches.